Mi confianza hoy he puesto en ti Entrego lo que soy Mis pensamientos los consagro a ti Tu paz vendrá a mí No abandono la carrera, permaneceré aquí Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti Mis batallas, tu peleas, me haces más que vencedor Para siempre lucharé, contigo siempre venceré Y a tu lado quiero estar Tu presencia buscaré, mi ilusión caminaré Me has llamado a vencer Mi confianza hoy he puesto en ti Entrego lo que soy Mis pensamientos los consagro a ti Tu paz vendrá a mí No abandono la carrera, permaneceré aquí Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti No abandono la carrera, permaneceré aquí Hoy entraré en tu reposo y descansaré en ti Mis batallas, mis batallas, tu peleas, me haces más que vencedor Para siempre lucharé, contigo siempre venceré Y a tu lado quiero estar en ti Tu presencia buscaré, en tu unción caminaré Me has llamado a vencer No abandono la carrera, permaneceré aquí 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 Y a tu lado quiero estar en ti En tu presencia buscaré, contigo siempre venceré Me has llamado a vencer Mi confianza hoy he puesto en ti Mi confianza hoy he puesto en ti Entrego lo que soy No abandono la carrera, permaneceré aquí No abandono la carrera, permaneceré aquí Gracias.